Está con nosotros Mauricio Tobón, él está aspirando a la gobernación de Antioquia y nos va a contar un poco acerca de su partido político, de su ideología política y también de las propuestas que traería para todos los antioqueños en caso de llegar a esa candidatura. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación, Carolina, Joaquín, a toda la audiencia de esta hora de la tarde. Muchas gracias por la invitación y a ustedes por vernos hasta ahora. Bueno, te conocimos en el IDEA. ¿Cuánto tiempo estuviste en el Instituto de Desarrollo de Antioquia? Yo estuve en el IDEA tres años con el gobernador Luis Pérez. Mi vida laboral ha estado fundamentalmente en el sector privado, en compañía de tecnología, estuve también en el Consejo de Medellín. ¿En qué época estuviste en el Consejo? En el 2007. ¿2007? Sí, 2007, estuve en el Consejo de Medellín y ahora estoy en todo este tema de aspirar a la gobernación de Antioquia. ¿Cuál es el partido político al que perteneces? ¿O de qué manera vas a aspirar a la gobernación? Claro, Carolina. Yo hoy estoy por un movimiento significativo de ciudadanos, yo conseguí firmas, yo estuve recorriendo Antioquia, hablando con toda la gente en todos los rincones del departamento. Tuve una muy buena acogida de los antioqueños, donde me acompañaron damas de casa, deportistas, comunidades religiosas, ayudándome a recorrer las firmas. Recorri las firmas, las presenté a la registraduría y finalmente hace unos 20 días avalaron las firmas y yo ya soy candidato cuando me inscriba por un movimiento significativo de ciudadanos independientes que le llama Tú Puedes. Cuando uno va por Antioquia, como tú lo acabaste de mencionar, y que muchas personas te acompañan a damas de casa, ¿de qué manera hago yo saber quién soy yo? O sea, ¿cómo me vas a regalar tú tu firma si no sabes quién soy yo? ¿Cuál es la estrategia o el propósito, el mecanismo, la herramienta que utilizas para que las personas sepan por quién están votando o a quién le están dando su firma? Claro, primero es cercanía. O sea, uno cuando está en un proceso de estos tiene que mostrarse entre la ciudadanía tal cual el que uno es. Uno, el dar una mano, un abrazo, una conversación en una esquina, entrar en una tienda, hablar con una persona en su casa, es la mejor manera de uno poder mostrarse quién es. Así he venido yo desarrollando este proceso, uno a uno, en conversaciones, como le está diciendo, en cualquier parte de la ciudad o en cualquier cafetería, en cualquier barrio, llegándole a los ciudadanos. Ya los ciudadanos, Carlos Lina no vota por cualquiera. O sea, ya no es el cuento de que les llega con una publicidad política faltando 8, 15 días. O con un tamal. O con un tamal o con un marrano. Esto ya es de que la gente lo conozca a uno, que lo toque, que conozcan las ideas, las propuestas que uno tiene para el departamento y sobre todo que sientan confianza en uno. Y es así como yo vengo haciendo este proceso y tal cual. ¿Cómo era un político? Hace años, Carolina y Joaquín, era un señor de corbata, que estaba en un programa de televisión, que se sentía distante, que llegaba a un pueblo, a un barrio, y le abrían ahí mismo calle de honor, lleno de escuelta y policía. No, yo hoy, por ejemplo, estoy en bicicleta, hoy que es día sin carro, estoy moviéndome en bicicleta, estoy haciendo la campaña con unas personas que me acompañan en temas de comunicaciones, pero completamente alejado de esos temas que no les gustan a los ciudadanos de las políticas. Uno piensa en Antioquia y piensa en Hidroituango, en inseguridad, en desplazamiento, en una cantidad de, utilizo el término que no se debe utilizar, chicharrones, unas cosas tan complicadas. ¿Qué tienes en la cabeza, vos, que crees que puedes, por lo menos, ayudar a que esas situaciones no se sigan dando o mejoren? A ver, Hidroituango es un proyecto que es de todos los antioqueños y que va a entregar riqueza para todos. Una señora viene su casa y dirá, pero ¿cómo me va a tocar a mí en lo de Hidroituango? Muy simple, cuando tenga esa plata, las utilidades de Hidroituango, el departamento de Antioquia, el municipio de Medellín, va a existir una mayor inversión en salud, en educación, en deporte, en seguridad, y así esto se va a reflejar en la calidad de vida de todos. Ese proyecto, aspiramos que salga adelante en dos o tres años, como ya lo han dicho desde Empresas Públicas de Medellín, que no se vea reflejado en una mayor cuenta de servicios para los antioqueños y para la gente de Medellín, como hoy lo están reclamando. El proyecto tiene que buscar otras salidas diferentes a que tengan un incremento en los servicios públicos los ciudadanos, que hay que proteger el bolsillo a la gente. Y aspiramos que el proyecto salga adelante para el bien de todos y para brindarle posibilidad a todos. En tu punto de encuentro le hemos preguntado a candidatos de la alcaldía de Medellín y otras personas que han pasado por aquí acerca de infraestructura, de educación, de deportes, y en fin, una cantidad de temas que, como lo mencionaba Joaquín, hacen falta desarrollar en Antioquia. Pero en este momento nos interesaría saber qué podría hacer usted o cuál es la propuesta que usted tiene para la corrupción que se vive en el departamento. Así es, Carolina. Hay que trabajar fuerte por la corrupción, contra la corrupción. Hay que luchar por que la plata de los ciudadanos que pagamos en impuestos llegue a ellos, no que se quede en los bolsillos de unos pocos. Mi compromiso es fuerte de lucha contra la corrupción, tener una oficina especial dentro de la gobernación de Antioquia, dentro de la administración departamental, para vigilar todos los contratos y todo lo que allí suceda para luchar directamente contra la corrupción. Y mi otra propuesta que toca a todos, Joaquín y Carolina, es el empleo. Hay que buscar mayores posibilidades para los ciudadanos en materia de empleo. Hay que incentivar la inversión para que puedan existir más empleos. Hay que generar condiciones de impuestos para que existan más empresas y más empleos. Y particularmente, el empleo para la mujer y para los jóvenes. Hay que brindarles oportunidades a las mujeres, hoy, que son de alguna manera las más marginadas en materia de empleo, porque los empleos de calidad, sobre todo en las áreas rurales, muchas veces no les llegan a las mujeres de forma adecuada como debe ser. Y nosotros queremos trabajar en el empleo de la mujer rural y también en el empleo de las mujeres que están en la ciudad. Y a los jóvenes que se gradúan de un tecnológico, de una técnica, de una universidad, que muchas veces han tenido un esfuerzo tan grande para poder estudiar y superarse, vamos a tener una bolsa de empleo desde la gobernación de Antioquia, donde vamos a estar visitando las empresas con esas hojas de vida de las personas que se van graduando, para que puedan ellos tener una gran oportunidad y ayudarles a conseguir el empleo adecuado desde la gobernación de Antioquia. Porque hay un tema muy importante que queremos trabajar, el turismo. Este departamento tiene unas grandes posibilidades para el turismo. Este departamento tiene montañas, ríos, valles. Lo que no hay en días. Y en eso hay que trabajar. Pero el turismo es una gran oportunidad para dar empleo. El turismo abre la posibilidad para que la gente pueda emplearse, para que la gente pueda desarrollar grandes emprendimientos, para que tenga grandes posibilidades. Y en el turismo, con vías, Joaquín, nosotros queremos trabajar fuertemente. Es tan cierto lo que dice Joaquín, que nada más este fin de semana que culminaba la Semana Santa, no quise viajar por carretera el día de domingo porque iba a ser una locura. Me fui de Guatapé el sábado y me tardé cuatro horas en salir a la autopista Medellín-Bogotá. Ahí, Carolina, había que viajar desde el sábado. Yo viajé el sábado. Ah, viajaste el sábado. Ajá, correcto. Yo viajé el día sábado. Venga, Mauricio, lo pongo en camisa de once varas. ¿Qué le gusta del actual gobernador Luis Pérez? ¿Y en qué puede mejorar la gestión de él? Y de entrada le digo, me ha parecido un gobernador con todo el carácter del mundo, que eso es muy importante, inclusive al punto de enfrentársele al gobierno nacional. El gobernador es un gran líder social, el gobernador es un hombre visionario, un hombre vanguardista que visiona el progreso, que es cercano a los ciudadanos, una persona transparente, honorable y un gran trabajador, un gran líder, sin duda alguna. Y hoy este departamento va a hacer una senda de progreso gracias a obras tan importantes como él ha desarrollado, ejemplo, las ciclorrutas, ejemplo, la universidad digital, lo que va avanzando en Puerto Urabá, el diseño del ferrocarril, la pavimentación de vías terciarias, mejoramiento de la salud en muchos municipios del departamento de Antioquia. Son obras muy importantes que él viene desarrollando. Ya dirá, pues, la gente, ¿y qué quiere que cambien? Yo simplemente hoy no tendría nada por cambiarle al gobernador, simplemente que al gobernador le gusta más la corbata y a mí no me gusta la corbata. Entonces, cuando me dejan, me van a ver a mí, o de camiseta o de camisa, y al gobernador lo van a decir. Claro, sí. Bueno, has ocupado ya anteriormente otros cargos públicos, nos has hablado un poquito acerca de tu hoja de vida. Mi pregunta es, ¿por qué la gobernación? Si existen las alcaldías, si se puede ir escalando, ¿por qué de una vez lanzarse a la gobernación? Carlos, tengo la experiencia para eso. Yo llevo, como ahorita lo estaba contando, tres años en el IDEA, estuve en el Consejo de Medellín, estaba en el sector privado haciendo empresa. Tengo la experiencia suficiente para manejar este departamento, lo conozco por todos sus rincones, conozco, Joaquín, las necesidades de los antioqueños, y quiero entregar unos años de mi vida, que son años productivos, años en los que yo podría estar en otras actividades, al servicio de Antioquia. Yo quiero llegar para trabajar en temas tan importantes como lo mencionaba, en el tema del empleo, para generar una mayor cantidad de empleos para los antioqueños, que es un tema muy importante, luchar contra la corrupción, buscar en el turismo una fuente importante de ingresos para los antioqueños, buscar el desarrollo de la infraestructura, buscar la salud como una alternativa importante en la calidad de vida de los antioqueños, y quiero trabajar. Mauricio, hablanos un poquito de su vida, casado, con hijos, dónde estudió, en qué barrio vivió, conozcamos un poquito más de la vida suya. Yo tengo 45 años, tengo mi papá y mi mamá están vivos, gracias a Dios, los disfruto y gozo con ellos. Tengo dos hermanos, un hermano médico que vive acá en la ciudad de Medellín, y una hermana que vive por fuera del país con su esposo y sus hijas. Yo soy casado, no tengo hijos, tenemos un perro que hace parte de la familia multiespecie, el perro es Turrón, un saludo a Turrón, por allá y nos está viendo a esta hora de la tarde. Soy economista. Hinchada nacional. Eso dicen, hinchada nacional. Hasta en redes por allá iba metiendo la pata un día, pero reconoció su acelere. Padeciendo Joaquín a nacional en este momento. Optimista de que mañana pueda suceder algo distinto en el clásico, pero como lo he dicho siempre, somos una familia, y la familia somos los hinchas de Medellín, y somos los hinchas de nacional. Esto es Antioquia, somos los paisas los que queremos echar para adelante, los que queremos con ese empuje y con esa berraquera de paisas sacar adelante este departamento, y en eso debemos de estar todos. Yo creo que el fútbol no puede ser un motivo de su unión, el fútbol tiene que ser un motivo de unidad, un motivo de orgullo, y que nos llene ese espíritu de ser paisas y de los orgullosos que nos sentimos, también lo permitamos a través del fútbol. Mauricio, es muy importante, considero yo, que las personas también conozcan en el ámbito personal, valga la redundancia, las personas que están aspirando a ser nuestros dirigentes. Muchas gracias por haber compartido tu vida familiar, tus pasiones con el fútbol. Y ahora nos queda preguntarte cuál es tu libro favorito. A ver, mi libro favorito, tengo muchos, muchos libros favoritos. Hay uno que en este momento me estoy leyendo, que es un libro que se llama El Río, que es un libro que cuenta... Yo también me lo estoy leyendo. Ah, no te puedo creer. Sí, en este momento. Pero Carolina está en la orilla y vos estás en la otra. Sí, sí. Vea, cada uno de ustedes me lo lees. Bien, justo en este momento me lo estoy leyendo, así es. A ver, a coincidencias de la vida. ¿Y cómo te ha parecido Carolina? Excelente. Descubre cosas de nuestro Amazonas que ni siquiera nosotros sabíamos. Además, descubre cosas de la situación social que nosotros no alcanzamos a comprender. Como, por ejemplo, que gracias a todas esas Fuerzas Armadas que no permitieron llegar hasta ciertas zonas, nosotros todavía tenemos un Amazonas intacto. Lo que, por ejemplo, Ecuador no tiene, porque sí han llegado hasta allá muchas deforestaciones y muchas otras cosas. Logrado entender muchas cosas acerca de las plantas sagradas, porque me interesa mucho ese tema. Y, en fin, infinidades de cosas que me encantan. ¿Qué dice el capítulo 18? No, no, no. Pero tú sabes que es un libro apasionante. Sí. Me lo estoy leyendo y me he encontrado con eso que tú dices, la magia que tiene el Amazonas. Yo no conozco el Amazonas, pero ya con eso quedé motivado. A conocer el Amazonas. No creo que la campaña me lo permita, pero ir a conocer el Amazonas y tener uno de pronto un viaje por el Amazonas y llegar uno hasta salir a Manaos. Pero es un libro muy, muy apasionante. Y, bueno, vea que coinciden con Carolina. Ahí está, vea, otra lectora entonces del libro. Y, por último, te vamos a mostrar tu caricatura. Listo. Que no puede faltar. No, 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 no. No, muy bacana. Les vamos a contar a los televidentes que estaba Mauricio un poco preocupado por la manera en que le fueran a dibujar su nariz. No, 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 no es cierto. Mauricio, ¿cuándo son las elecciones? ¿Cuándo son las votaciones a la gobernación de Antioquia? Esa caricatura quedó muy buena. Oye, no hay tan nariz, son un poquito menos. Las elecciones son en octubre, 26 de octubre. 26 de octubre. Sí, 26 de octubre. Estamos listos para avanzar en las elecciones. ¿Cuántos candidatos irán a llegar a la gobernación? En total, juntando partidos e independientes. Yo creo que seguramente cinco, seis candidatos. Hay algo muy importante y es que en este momento los candidatos que se están presentando todos son menores de 50 años, que no son ni los más viejos ni los más jóvenes, pero es un tema... Con experiencia, pero igual renovación. ...que renueva. Son personas que no han estado siempre en esos cargos. Y lo que yo he invitado a los demás candidatos, vamos a hacer una campaña digna, decente. Propongámosle a Antioquia, pero no va a destruirnos que este tal cosa, que este lo otro. No, una campaña de construcción y una campaña de buenas ideas. Y aquí lo tienen una de las personas que está aspirando a ser nuestro líder del departamento de Antioquia. Les hemos prometido que aquí vamos a tener constantemente personas que están en campaña y que quieren liderar nuestra ciudad y nuestro departamento. Mauricio, vamos a darles. Vamos, por favor, entonces, muchísimas gracias. No, a ustedes, Carolina, gracias por la invitación. Joaquín, y esa caricatura, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que va para la colección.